No cabe otra, la situación no la vamos a esconder y necesitamos ganar. Y con ese ánimo y con esa ilusión llegamos al partido. Pues muy bien, es cierto que perdimos en Granada, pero la verdad que la reacción de los jugadores de todos ha sido buena, ha sido una buena semana y con el ánimo de hacer las cosas bien y llevarnos el partido que es a lo que hemos venido. Creo que va a ser un partido difícil, mejor virtud quizás sea el contraataque, creemos que van a tratar de sacar máximo partido de ellos estando bien ubicados, cerquita, con pocos espacios. Y bueno, pues ahí vamos a tener que manejar el partido, utilizar bien la posición del balón, ser profundos. Y ese va a ser el partido que nos vamos a encontrar. Un partido cerrado que intentaremos abrir lo antes posible, entrando fuertes al partido, pero que puede ser un partido que se vaya largo, hay que saber manejar la situación del partido. Pero creo que podemos y debemos hacer un buen partido para ganarlo y tenemos todos los ingredientes para poder hacerlo. Dani nos da la opción de la versatilidad de jugar en varias posiciones y esta vez hemos optado con Carlos y con él por el centro del campo. Y bueno, esperemos que podamos tener una buena utilización del balón en esa zona y poder progresar con claridad y llegar bien. Y bueno, pues con Tití en el lateral izquierdo, en el lateral derecho, que podemos tener un poco más de profundidad por sus características. Y bueno, pues intentar dentro de la plantilla utilizar lo mejor posible y todos los futbolistas puedan contribuir a que hoy tengamos un buen partido y ganemos.